Hola mundo bienvenidos, continuamos con esta serie de videos de la ordenación general del misal romano. Estamos viendo el capítulo 2, titulado acerca de la estructura de la misa, sus elementos y sus partes. Recuerden que estamos viendo la sección 3 de este capítulo 2, titulada cada una de las partes de la misa, números del 46 al 90. Y ya tomamos el tema la liturgia de la palabra, números del 55 al 71. Este video corresponde al tema lecturas bíblicas dentro de la liturgia de la palabra, números del 57 al 60. Comencemos. Por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la palabra de Dios, y abre para ellos los tesoros de la Biblia. Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de las lecturas, que aclara la unidad de los dos testamentos y de la historia de la salvación. Y no es lícito que las lecturas y el salmo responsorial que contienen la palabra de Dios sean cambiados por otros textos no bíblicos. En la celebración de la misa con el pueblo, las lecturas se proclamarán siempre desde el ambón. Según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, es decir, no corresponde al sacerdote celebrante, sino a los ministros. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector, en cambio, que el diácono o estando éste ausente, otro sacerdote anuncia el Evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro sacerdote, corresponde al mismo sacerdote celebrante proclamar el Evangelio. Y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote celebrante proclamará también las lecturas. He ahí la importancia de un equipo de liturgia bien preparado. Después de cada lectura, el lector propone una aclamación con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la liturgia de la palabra. La liturgia misma enseña que debe tributársele suma veneración cuando la distingue entre las otras lecturas con especial honor. Sea por parte del ministro delegado para anunciarlo y por la bendición o la oración con que se prepara, sea por parte de los fieles que con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla y escuchan de pie la lectura misma. Sea por los mismos signos de veneración que se tributan al Evangelio. Recuerden que en las misas solemnes se hace una procesión con el evangeliario para proceder a la proclamación del Evangelio. Terminamos con este tema de las lecturas bíblicas dentro de la misa. Recuerden que estamos viendo la liturgia de la palabra en la sección 3 del capítulo 2 titulada cada una de las partes de la misa. Muchas gracias por acompañarme y seguimos al pendiente para el siguiente video. Hasta pronto.